¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día ATV. Bueno, vamos con una noticia mala, muy mala, y en parte una noticia que abre una situación de necesidad dentro del Real Madrid, o al menos así lo veo yo. Me gustaría de igual manera, tras ver el vídeo, que me dejéis vuestra opinión al respecto, si consideráis o no lo que voy a analizar y si estáis de acuerdo o no lo veis tan prioritario. Ahí tenéis la noticia, la información, David Zalaba ha tenido que pasar de nuevo por quirófano, y esto, tal y como dice Rodra desde Relevo, le va a hacer estar unas semanas más fuera de la actividad. Lo de Zalaba es extraño y ya difícil de cuadrar en el cortoplacismo, todo te lleva ya a pensar en puro largoplacismo y que va a ser una lesión, teniendo además ya treinta y tantos difícil de recuperar de un jugador que además, cabe decir, siendo sinceros y honestos, que en su segundo año con el Real Madrid y en el tercero, en el segundo dejó algunos momentos buenos pero algunas dudas, y este año las dudas pues no fueron a menos, por decirlo suavemente. Siendo un buen futbolista ya no estaba como en el primer año del Real Madrid. Creo que esto abre directamente la ventana de necesidades en el Real Madrid. En las últimas horas ya habéis visto que, según Melchor Ruiz, vía COPE, cada cual que coja la información como quiera, pues no hay idea de fichar ni a Davis ni a Lenny Lloro. Bueno, considero que no fichar a Lenny Lloro, más si cabe con esto que acabamos de conocer, sería un error. Creo que a la hora de ocupar el espacio de Nacho, que casi con toda probabilidad va a salir, y teniendo en cuenta que David Zalaba pronto y bien no va a empezar la temporada con este problema físico, estás con dos centrales, uno recientemente salido de una lesión grave como Dermilitao, un central de garantías por supuesto como Rudiger, un parche como Chouaménica además ha confesado que no le gusta jugar de central. Es decir, hay una necesidad y hay que invertir. Y yo entiendo que Rafa Marín es un hombre de la casa, te da cupo, ha hecho una buena temporada con él a la vez, pero no necesitamos un mini parche, como puede ser Rafa como cuarto, porque el que parece que es cuarto central a veces tiene que jugar muchos minutos. Caso evidente de Nacho Fernández en algunas temporadas con el Real Madrid, que cuando parecía que iba a jugar poco, de repente se te lesionaba Ramos, Barán, tal, y Nacho con Militao tuvo que hacer de titular en la 2021, estando, por ejemplo, digo, por ejemplo en ese año de cuarto central. Creo que es momento de necesidad de invertir dinero en un proyecto importante a nivel futbolístico, de alguien que entendamos que entre en la política de fichajes y pueda ser al corto y al medio, sobre todo al medio plazo, dominador dentro de la posición de central en el Real Madrid. Y Lenny Lloro cumple con las características, haciendo algún partido malo, pero la mayoría, ahí lo tenemos en el once de la Liga, entre los candidatos revelación de la Liga francesa, y un jugador que más pronto que tarde va a estar seguramente con la Blue jugando con la absoluta. Yo estoy totalmente convencido, totalmente convencido. Y si no es Lenny Lloro, pues habría que buscar otra opción, pero Rafa Marín me parece insuficiente. Y le he seguido este año, y en este canal lo hemos analizado como un proyecto de los que más interés había en los últimos dos o tres años. Pero tampoco es un jugador que la haya roto como alguno pueda creer. Y creo que Lenny Lloro, en cambio, sí que da una sensación de dominio en situaciones defensivas que le hace ser acreedor de un proyecto importante en Europa como central. Y gente muy entendida de fútbol francés te habla mil maravillas y de un jugador que está hecho ya para equipo grande. Creo, insisto, que esto de David Zalaba debe abrir más si cabe la mente al Real Madrid como club a la hora de ir a por un central y si hay que meter 40 o 50 millones por militao, por ejemplo, sin llevar mucha carrera en Europa, pues oye, se apostó por él, era un chaval bastante joven, creo que llegó con 21 o 22 años. Bueno, Lenny Lloro si llega con 19 años o 18, pues es lo que hay. Y no ha ido mal esa política de fichajes de grandes jóvenes talentos al Real Madrid. Creo que hay que hacer una apuesta y arriesgar mediante dinero y meter por un Lenny Lloro y no un mini parche tipo, con todo el respeto, Rafa Marín. Me gustaría leer vuestra opinión al respecto. Si entendéis que Lenny Lloro es prioritario, más si cabe con lo de Álava. ¿Queréis que Rafa Marín sea el que ocupe el puesto de Nacho? Insisto, bueno, pues lo que sea, porque creo que es un debate interesante que hay en el canal, en la Comunidad de Madridismo al Día, que se pueda analizar desde el respeto, todas las opiniones son válidas, pero insisto, creo que más que nada es que cuantitativa y cualitativamente se abre una situación de tener que fichar a un central. Veremos qué decisión toma el Real Madrid. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo del canal y por cierto, por cierto, que no se me olvide, en el vídeo anterior os he dicho que Hendrik estábamos alerta, pendientes del parte médico, podía ser una lesión grave, había salido realmente muy triste y en camilla, parece ser que puede ya competir lo más pronto posible, no hay nada grave de por medio, de lo cual nos alegramos, pero que sepáis que, si habéis visto el otro vídeo, lo hemos grabado sin conocimiento todavía, simplemente comentando lo que desde Brasil se estaba informando de que podía ser algo grave, en ningún caso en ese vídeo hemos confirmado que tuviera una lesión grave, sino que podía tener una lesión de gravedad. Déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.